¡Suscríbete al canal! Cuando Emanuel nació, le faltó oxígeno, a los tres días le dio el derrame cerebral, le dio infección en el cerebro. No había nada favorable en eso. Todo se veía muy mal. ¿Tiene diagnóstico de paralisis cerebral? Con el tiempo, la falta de oxígeno le afectó bastante. No comía por sí solo. No hablaba, Emanuel se arrastraba. Aquí, mirando nomás para todos lados, tratando de conseguir las terapias porque no hay terapias disponibles. Así fue cuando dijimos nosotros, pues vámonos al CRIT. ¿Qué le hace que esté lejos? Dije, voy a llamar. ¡Me llamo, me llamo! Cuando ya me contestan, me hicieron las preguntas y me dice la muchacha, yo te voy a hablar para decirte cuándo. Emanuel, ¿ya está inscrito? Sí, Emanuel, ¿ya está inscrito? Ay, estaba gritando como loca. Yo rápidamente pensé en números, en dólares. Trabajo en la remodelación aquí en Estados Unidos. Pues el salario es un salario normal, pero para cada dos meses gastar 1.500 dólares no me daba. Pues Adrián sí ha tenido que estar trabajando hasta doble turno. Hemos tenido que empeñar nuestros carros. Me animé el diciembre del año pasado. Trabajo una página que hay en Facebook que se llama GoFund. Y ahí puse que quería ayuda para llevar a mi hijo al CRIT. Y me respondieron tan hermoso. Mis amigos me daban de 100 dólares. Paga, dame. Porque esa vez sí sentíamos que no. No había. Y no creas, también varias personas me decían, ¿y por qué lo llevas tan lejos? Están invirtiendo dinero. Adrián deja de trabajar. ¿De verdad vale la pena lo que hacen? Si te preocupas por que tu hijo tenga lo más básico, ¿cómo no me voy a preocupar por que mi hijo camine, que mi hijo hable, que mi hijo coma? Y si el CRIT está aquí, en Estados Unidos, ¿por qué lo voy a desaprovechar? Manejando mi esposo hace 17 horas. De Arizona, hasta San Antonio. Tengo que prepararme que sean vacaciones para poder traer los otros niños. Emanuel entra y se siente dueño y señora y llega. Como diciendo, llegué a mi terreno. Emanuel es un niño muy volado. O sea, le pones una muchacha enfrente y Emanuel se pone loco. De hecho, llegó una nueva terapista. ¡Ay, mami! Saluda a la muchacha. ¡Ay! Dije yo, nada más cuando dije a la muchacha, dice... ¡Mamacita! ¡Mamacita! Es una esponjita. Absorbe todo. Y cada terapia que él recibe, la aprovecha al 100%. Estamos hablando de un año de venir. Los avances en Emanuel son muy notorios. Son victorias para todos nosotros. Emanuel es un niño increíble. Cada día me sorprende. Cada día tiene algo nuevo que enseñarme. Y miro a mis hijos ahora haciendo la labor, con CRIP. Yo le puedo decir a una persona, si un dólar fue lo que donaste, has hecho una gran diferencia en la vida de mi hijo. Gracias por apoyarme. Yo al mirar a mi hijo, que ahora camina, que ahora come, que ahora habla, vale la pena mil y una vez. Es la mejor inversión que nosotros hemos hecho en toda nuestra vida. Llevar Emanuel al CRIP.